La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzo. El día de hoy, lunes de la doceava semana del Tiempo Ordinario, estamos tomando el Evangelio de San Mateo. El día de hoy, el capítulo 7, los versículos del 1 al 5. Jesús nos dice, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. También nos dice, ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? ¿Qué nos quiere decir el Evangelio en este día? Una realidad fundamental a la cual nos invita el mismo Jesús es a poder reconocer en nuestra vida la acción de Dios para con cada uno de nosotros. Es decir, un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, un Dios que es perdón, un Dios que está actuando constantemente en nuestra vida con cada una de estas realidades. Por lo tanto, nosotros que somos sus hijos, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, estamos llamados a vivir fundamentalmente estas realidades. El amar, el no juzgar, el ser capaces de respetar al otro, el ser capaces de aceptar también muchas de las realidades que viven nuestros hermanos. Pero una de las cosas importantes es que siempre el eje de todo ello debe ser lo que el mismo Dios nos dice a nuestra vida. Ser capaces de que ese eje sea el amor. El amor lo que condicione nuestra manera de actuar. Queridos hermanos, vivamos esta experiencia la cual nos invita a Dios. No juzguemos, no miremos en el otro lo que normalmente no vemos en nosotros mismos. Seamos capaces de mirar con los ojos de Dios y contemplar la realidad desde los ojos del mismo Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.